Que divertido ver esto tan hermoso Una navidad muy diferente El regalo del niño Jesús Por portarme también bien Todo el año, tan juiciosita Ya sabes, para que se vuelva en el próximo año Muy bien Que le pueda pedir A un niño Jesús Te deseo Me gusta Te deseo Me gusta Los chistes Te deseo La navidad muy diferente Te deseo Los chistes Ellos ¡Gracias!